Hoy el Ministerio de la STIC empezó dando resultados en Cundinamarca, llegando con 26 laboratorios de innovación educativa, que llegan a 21 colegios del departamento y que es una realidad de que hoy los niños de Cundinamarca tengan esa posibilidad de estudiar con tecnología. Hay mucho por hacer, las bibliotecas digitales tenemos que renovarlas, tenemos que impulsar mayor tecnología, no solo en educación, sino en infraestructura también vial y demás, pero esto es un paso importante para la educación que seguiremos nosotros buscando en el próximo año, que empieza para que lleguemos también, gracias a los ministerios, los diferentes ministerios, con ayudas para Cundinamarca. Lo que nosotros hacemos es llegar a pedirle al ministerio que nos solucione esos problemas que tenemos, ya sea con algunos laboratorios como lo hicieron hoy, o con computadores para educar, que hoy mismo aquí en la reunión le pedí a favor a la ministra que llegara a renovar los computadores de la biblioteca de Cipaquira o que nos ayudara a implementar la infraestructura tecnológica en la Universidad de Cundinamarca, que esa solución pues la conoce el ministerio. Estaremos ahí buscando la solución para poder traer esa gestión a Cundinamarca. Que hoy logramos dotar con estos implementos tecnológicos a dos colegios de Cipaquira, el Colegio de la Granja y el Colegio de la Industrial, van a ser dotados con implementación tecnológica que va a ser muy útil para todos los muchachos. Los temas que se le propusieron como es dotar la biblioteca de la Universidad de Cundinamarca, la biblioteca regional, los puntos que se le propusieron, porque Cipaquira hoy no tiene antenas sino máxima capacidad en 4, 5G y ya en el próximo año tenemos que estar en tendencia 5G y es que esos puntos puedan llegar y puedan ser utilizados desde el próximo año en Cipaquira y solicitarle a ellas estos permisos para poder utilizar bandas de 5G van a ser importantes para Cipaquira. Nosotros les estamos aportando aquí unos kits que les van a ayudar al desarrollo, pero yo veo que por la especialidad técnica y el desarrollo que tiene este colegio, pues con un solo laboratorio de pronto nos quedábamos cortos y hay la posibilidad de traer otro, entonces llega durante el transcurso de la semana el otro laboratorio. Este laboratorio viene con una tecnología muy importante que le ayuda a los niños y a los profesores a que sus clases estén inmersas en el siglo XXI, tiene una pantalla de 65 pulgadas en las cuales se pueden conectar videos, de manera interactiva los profesores pueden hacer más dinámica sus clases, adicionalmente una impresora 3D de última tecnología, un kit que le permite al profesor desarrollar aulas virtuales y les puede también ayudar con material pedagógico, la ciencia, las matemáticas, los temas asociados a las carreras de ingeniería y adicionalmente todas las herramientas para hacer robótica y programación que aquí les va a servir mucho. El desarrollo que tienen en este instituto tecnológico, pues nos motiva demasiado de saber que ustedes con iniciativa dan una esperanza de que estamos apoyando el talento que existe en Colombia y por eso no solamente habíamos viabilizado un laboratorio, dijimos aquí se merece otro laboratorio porque ya está el talento. Le invito a los jóvenes a que sigan estudiando, que sigan mirando hacia el futuro, un pueblo ignorante no tiene futuro y trabajar por la educación es lo primordial. Le invito a los jóvenes a que sigan estudiando, que sigan estudiando, y se han estudiando, que sigan 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 estud